Blanca Cecilia Rivas tiene diabetes y su hija Verónica Magdalena sufre de problemas mentales. Y pensé que se me va y yo le pido ayuda a la autoridad y ella me lo va a traer. El pasado 28 de noviembre conocimos su situación. Estas dos salvadoreñas viven en completa pobreza. En aquella oportunidad pidieron el apoyo de una mano amiga. Una cocina, esta cocina ya me está fallando. La cama, un miradito para estar oyendo mis alabanzas, un televisor para que ella se pueda entretener allí. Ese apoyo llegó gracias a la Curaçao en el marco de su campaña Giving Tuesday. Esta iniciativa ha nacido para ayudar a quienes más lo necesitan en esta época de solidaridad y amor. La Curaçao donó una cama, una plancha para pupusas y una cocina. Además, salvadoreños de buen corazón les regalaron un televisor y víveres. El agradecimiento fue muy emotivo. Pues yo me siento contenta y agradecida primeramente con Dios porque Él es el único que toca los corazones. Y así con ustedes también por sacarme en ese reportaje. Amigos, es gratificante como empresas y personas naturales se unen para cambiar la realidad de quienes no tienen nada ni a nadie. Una vez más podemos decir con fuerza y orgullo que cuando de ayudar se trata, los salvadoreños somos los mejores. Gracias Curaçao y gracias a la gente por esos víveres que me mandan y ese televisor que me han mandado también. Para Teleprensa Canal 33, Luis González.